Heiner Segura repitió el once titular en los primeros tres partidos del torneo y solo hizo un cambio por lesión en el cuarto encuentro contra Santos. Uno de los diez indiscutibles es el hondureño Germán Mejía, que también es el dueño de la cinta de capitán en el clausura. La verdad que hay un lindo grupo, la verdad estamos trabajando fuerte y la verdad me siento como en casa. Estoy agradecido con cada uno de ustedes porque me han recibido muy bien y la verdad es impresionante. Tengo una buena impresión de ustedes y pues como te lo vuelvo a repetir, me siento como en casa. Con cuatro partidos en el fútbol de Costa Rica, el Catracho analizó al fútbol tico y el de su país. El hondureño es más agresivo y el costarricense tal vez es más técnico, tal vez en esa está la diferencia. Y pues que aquí apoya mucho a las ligas menores también, miré. Y eso nos hace falta en nuestro país y pues la verdad te llevas muchas impresiones. Y la organización sobre todo del equipo y la verdad me siento como en casa y me ha gustado estar en el club. Y pues espero estar muchos años aquí y espero nos acompañe la afición también. Ser titular y capitán es la responsabilidad que vive Mejía en esta experiencia. Cuando uno es extranjero tiene que dar lo máximo, también porque te exigen y también porque otros hondureños que han jugado en la liga, que han jugado en Zapriza, en Heredianos, lo han hecho muy bien. Y pues la verdad hay que dejar, como decimos en Honduras, la vara alta. Entonces que me toca trabajar y darle, como te digo, dar lo mejor para también abrirle puerta a más hondureños, no solo a mí. Los títulos en Honduras también son parte de las motivaciones de Germán para repetirlo en nuestro país. Estuve en un equipo grande en Honduras que prácticamente fui campeón 10 veces de liga y dos de CONCACAR y una copa. Gracias a Dios tengo 13 títulos en Olimpia y es mi mentalidad siempre ser campeón y con esa mentalidad vengo porque con esa mentalidad me crié. Y pues vengo con la experiencia y vengo a incumplar todo eso aquí a Pérez. Germán Noé Mejía tiene 29 años, perfil derecho y metro 69 de estatura. Gracias a Dios.